Este miércoles falleció Carolina Montivero, una reconocida dirigente gremial de nuestra provincia. Era secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos. Tenía 45 años. Murió en la tarde de este miércoles por causas relacionadas a una enfermedad autoinmune. Recientemente había ganado las elecciones del gremio en la lista encabezada por su padre, Humberto Montivero. También había incursionado en la política partidaria. En las últimas elecciones legislativas fue candidata a diputada provincial por el Partido Federal. Ya en las elecciones de 2019 también compitió como candidata a diputada nacional como miembro del Partido Consenso Federal.